Todavía tengo que escuchar 15 audios de los 30 que mandó. Buero, 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 buero. Después lo escucho. Yo escuché todo. Pero boludo, tiran humo y están revividos estos pibes. Calentamiento, calentamiento. Calentamiento, loco. Sí, mandó 30 audios, más o menos, de verdad. Pero todo es lindo, o sea. Estuve a punto de pegarme un pasaje a Estados Unidos y era cogérmelo de los audios que le mandó. Bro, bro, es que si iba a hablar, es el que está en la escena, bro. No, yo no empecé. Ah, gente va, gente va. Bueno, medio, 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 medio. Conector, Conector. Me revendiste, Sector. Se me metieron en un hielo, boludo. Me revendiste, Sector. Silencio, por favor. Ay, no lo vi, huevo. Atrás, atrás. Yo maté al de atrás. Eh, se fue para B. Para, 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 creo que va a ver. Toma out. No todo se encuentra aquí. Silencio, me voy. Te dije, estaba B. Ay, ayúdame, Gaby. Callate un toque. No, 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 se puede jugar, eh. Está en L, está en L, Gau. Vamos, vamos. Moscú. Quedate, 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 quedate. Incomplicado. Tirao. Está acá, está acá. Eh, se pasó CT, huevo. Mercado estúpido, que es CT. Está para vos, jugué. Fue para vos, fue para vos. Que ganamos?! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Imagina si estuvieras drogado Ehhh mamabuevo No, no, ya esta Ya esta Ya esta Como te amo Rommel Amigo yo me desperté 30 audios de Rommel Que mierda todo de 2 minutos Javi Vamos Pero se puso tier man Ay el de medio ayudame weo Weo Le di creo Me salto el Heimaker El de medio es muy toco Nice, nice bro Te amo Tu cuento se fue para cavernas Uh le di weo Ah no olvídalo Se fue a la mierda el down retrasado de mi Todavía no estamos aquí Aquí Palacio, palacio No, no Ok Estudio de sexo La página cuenta con cajas diarias En las que pueden llegar a ganar hasta 50 dólares de saldo Además de un 10% descuento para abrir cualquier caja como extra Y también tienen la sección de llaves que es una especie de cashback en la que podes llegar a retirar todo esto incluido el skeleton knife En R1 skins van a poder encontrar cajas diarias completamente gratuitas Y pueden ser de mucha ayuda ya que las mismas les pueden dejar diversos bonus como por ejemplo Un por 10 en la próxima caja que abran, skins o hasta algo de saldo Además de llaves que serían como el cashback de la página También van a poder encontrar como novedad el modo de fuse bomb que es como una especie de towers en donde van a poder sacar skins Si tienen algo de suerte, obvio En el mismo van a poder usar tanto balance como skins o llaves Voy a tirarles un tip y es que si se registran con el link que van a encontrar en la descripción del video Van a tener 90 centavos de dólar totalmente gratis Además de todo esto, si verifican su mail en la página, como estamos viendo acá en pantalla Les van a dar 25 centavos más Con lo que van a tener 1 dólar 15 Y acá es cuando yo les recomiendo que abran la caja handmade Y es que el secreto de esta caja es que si les toca cualquier skin Si, 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 cualquiera de todas La van a poder retirar desbloqueando su cuenta únicamente con un depósito mínimo de 4 dólares Los cuales van a estar a valor oficial más impuesto Y, lógicamente, si tienen varias cuentas de Steam es válido hacer eso que están pensando Guiño guiño Aprovechen esta oportunidad que ya tengo varios viewers que les sacaron profit Y que están esperando para registrarse y probar suerte Ahí falsos Pecha con la B Nadie ve Oh si Lo ha tocado Oh b**** Palacio palacio Palazzo Atrás rapaz Oh, le di a la Z sin querer Se suscribieron mas personas, gracias Marian y quien mas? Bro, 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 c4 aquí, bro. Oh, bro. Gracias Marian y Paco Reyes. Bro, estoy solo, me envío otra vez, bro. Ahora no tengo que ver con mi compañero, estás muy compadre, bro. Ojo palacio, Juan. Eh, rata, rata, rata. Rata, rata, full rata, full rata. Under, under, bro, under, bro. Me mataron, este. Under, bro. Toma, Dom. Uy, bro. Es que la zona no se que hace, bro. Shh, silencio. Uno más, Juan. Dale, tuyas, va. Paren, 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 Oriol, por favor. Le reto, Oriol. Se me cambia la sensibilidad. No viste. No, pero ese tiro de suerte que te pego, weo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tri? Está re duro, Fusha. ¿Qué? ¿Qué hace? Se fue uno, pa' ver. ¿Qué se fue uno? ¿Qué se fue uno? Se me puso la garganta de la nada, Juan. ¿Qué es lo que pasa? Oh, este jamón. Está re duro, Fusha. Mira, 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 mira. Estamos jugando contra, wey. Vamos por esa vaina. Vamos. Ah, 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 ah. Es bien el tiempo, eh. Gracias. Eso le tenés que agradecer a mis padres, Juan. Gracias, tío. Eres la gota de semen más linda que habéis conocido, Gaby. Che, a mí le dice a Chetai, que está ahí, a Chetai, digo, que está en kick, que tiene que ser desde navegador o desde la PC. Sí, sí. De navegador o... Por ahí se sube en kick. Gente. Nah, pleno, mola. ¿Cómo no? Medio, medio, con Héctor. Con, con, con. Me hizo mierda, boludo. Oh, me fue de todo. Estoy pegando una, boludo. No, no, ya se traigo. No, no, ya se traigo. Yo, yo. G4 aquí. Silencio, por favor. No, no tengo G4, no. Jungla, jungla. No, solo uno. Jungla, jungla, jungla. No hay jungla, bravo. ¿Con Héctor o Palacio? No sé. Sight. Shhh. Uno sight, uno sight. ICT, ICT. ICT. SETI, 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 SETI. SETI, 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 SETI. SETI, 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 SETI. Brrr. Ay. Ay, me mato, bro. Nah, que bueno de eso. Güey, eww. Rommel. Estamos jugando re cheto, ñeri. Es que hay que correga a los malos, weo. Me tira, bro. Me tira, bro. ¿Me tiraron la fama, Gaby? Me cambiaron la vida, Gaby. 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 Y pasa que este... Pasa, chicos, que la comunidad de los Vectorgas somos muy crack, boludo. Se sinceraron. Eh, ve, 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 ve. Tiro, ve, ve, ve. Tiro, ve, ve, ve. Under, under, under. Under, under. Under, under. Trate, chicos. Uy, me... ¿Qué me puse? Se suicida. Los he tocadito. Mmm, ¿verdad? Under. Under. Ah, me robo el giro, boludo. Que paja, como fumo, boludo. ¡SETI, SETI! 2x4HERE Ay, casi le dispara a mi compatriota, web. Bro, que no me pasen, bro. Uy, me cague encima, web. Medio. Quedan dos guardas, eh. Dos medio. No hay cara, no hay cara. Sí, Juan. Sí, Zeng. A doble de P, a doble de P, bro. Agarren a P, a doble de P, bro. Agarren a P, a doble de P, bro. No, bro. Sector. No escuché donde, bro. Dice el que mataste tenía AP, bro. Sí, web. La verdad he cambiado por ahí, web. Dale, bro. No, no, no. No me disparen, por favor. No me disparen, por favor. Bro. Uno caerna. Bro. Uy. Murió el de medio, bro. Maldiré la cabeza fuya, bro. Le das flash, bro. Piquemos, bro. Tiro, tiro flash, bro. Piquemos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le fallé todo, bro. Ayúdame, bro. Tiro. Uno, uno tapete, uno tapete, bro. Tiro, bro. Uno más, carroza. Medio. Le tiré una pokeball. Mate medio. Tiro una acá. Ok, me des cara. Buah, que escape al retrocedental este, boludo. Aquí, aquí, aquí. Ahí es con Juan, eh. Sí, no me vio. Ay, arrastre todo ahora. Ay, le fallé todo, le fallé todo, le fallé todo, Gabi. Ya me puse nervioso, no quiero jugar más. Cuidado ahora. Ay. Alba, fue acá. Se fue. Se me tiró rata. Corrió todo rata. Gracias por insistir, bro. Uff. Perdió una jeta. Doublin. Otro más, otro más. Alí, 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 alí. Dale, dale. Caverna. Te vas a partir la volta, que al detrás... Uy, ahí tiene. No, cerca, boludo. Alí izquierdo, alí izquierdo. No, cerca. Este, boludo. No, en este, bro. No, son malísimos. Y se pi. Son muy malos. Salí, carajo, donde salió le puso una, boludo. No llega, eh. Ah, porque... ¿Qué? ¿Qué mierda pasó? ¿No tiran ese 4? Sí, lo tenía. No se pierda, la verdad. Tira mi M4. ¡Eh! 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 Ropeame, Juan. Pero qué hijo de puta. Re embolse y comprate M4. ¿Qué? ¿Re embolse a qué? ¿Y las latas? ¡Gente a! ¡Gente a! ¡Gente a! ¡Gente a! ¡Gente a! ¡Gente a! No hay rata bro Silencio Pero estoy caliando Ah, estoy caliando ah bro Bueno, vivo ah Tenese MEDIO WEDO Pa'ca de mierda Pero habían 3 A Silencio Es chiste Cállense Toma Que como habla, ansiones Bro, si te vas a poner a giro Es que no puedo balancear bien el sonido del juego Escucha, ustedes es re fuerte, manga de mogodo Dale, mamagodo deja de estar poniendo los audios Que no supe A dios me corte el pelo AY NOOOOOO Que malo de mierda Quedаем uno de mierda W buen lin Es que es marisco Dale, dale, no hice de queo Da igual Por ser full, porque sino perdemos la round de Hiero Y pixo y piquet Bro, estas haightadoали Dos carro rosa Tu cagaste a mi Piro Ah bueno, ah bueno Dios mio No sé como no murió ese chabón Le clavaste 50 tiros en la espalda Dale ¿Lo viste? Tenías uno ahí gordo ¿Dónde weón? Boludo, lo recagaste a tiros ¿Cómo? ¿Cuántos tiros le metiste? Como 10 Le habrá metido 15 weón Cualquiera ese chabón tendría que estar remorda One low Si, chulo, boludo No, no entiendo No, no entiendo Todos, cada uno ¡Me la mamá, weón! ¡Me la mamá, weón! ¡Me la mamá, weón! ¡Estoy quitando ganar a ronda Para poder ganar No me maté weón No, no No se me ha de todo mal Se quería suicidar y no porre No, no, no Me tenia que haber drogado, me hubiera quedado hasta dormir sin decirle nada a nadie Pero este Juan es un gelo, a la encima que el Ramel es su sencera Ya, ya esta, todo lo que dije de ti, Moncata era mentira, era para quedar bien contigo, mamá No, ¿Qué? ¡Pero si le piden el coco! Bueno, vamos a prender algo Tienes 1L, Gaby Ya esta, ya esta, hermano, mamá 1L, 1L Igual lo tengo que escuchar porque no lo escuché Está bien, bro Ah, voy a poner un pantaloncito, bro Esta es la última No, bro ¿No? No Verga, bro Si, ¿No tenemos que jugar desde ella? No, bro Faltan dos muas No 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 Tiene que ser eco para que la... Claro, full eco. Ah, Gaby dijo forzado. No, Gaby. Tienes menos counter, bro. Yo veo que a los pro players siempre le decís eco. O no compran, sacan de Kai chalejo. No, no, pero es full eco. Es full eco. Yo hice lo que hacen los pros, boludo. No, no, no. Dale, hermano. Dale, tres, dos. ¡Ama huevo! Marico. Pará, pará, estúpido. Medio. Siga. Nadie ve, nadie ve. C4 medio. Palacio, palacio. Palacio, palacio. Y L. Verga. No, pero me vio justo, bebé. Pero estos pibes eran horribles, boludo. Que están pegando todo. Ay, el full, ya no sé para que salgan los nubes. Desde la ronda 1. Que está así de duro. Che, igual no paran de ponerme una. Vuelve. Pero mira, guapa, 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 guapa. Vas a poner los audios cada vez que tuviera una ronda o que? Ya, mirame. Cuatro. Voy ya, voy ya. Voy medio, voy medio. Cada vez que tuviera una ronda o que? Voy el, voy el. No, t-shock, t-shock, como se llama? Es que nos pueden mandar 34 audios, no? 34? En serio fueron? Si. No shock. Perdón, perdón, güey. Por sinceresarme con todos ustedes, güey. Sin sinceresarme. Me mató, pero que hace con las P ahí, güey. No saco, güey. Pero si tengo la carica. No, se muere mal. Eh, caberra con AP, güey. Pasadnos, pasadnos. Si, 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 si. Ey, ey, bro, ey, ey, bro, ey, bro, ey, bro. Ey, bro, ey, bro. Ey, bro, ey, bro. Ey, bro. No, bro. No sé si es esa, eh. ¿Flashar o nada? Si, tenés uno ahí, Juan. Cuidado, dos, dos, boludo. Si, pasa nada, pasa nada. Ay, hijo de mi. Nooo. Lo salvó el arma, güey. Nooo. Ah, maté a los cinco, vos, boludo. Ah, tremendo, güey, tremendo. El de palacio no se valía mal, boludo. Bueno, por lo menos yo cuando jugamos en mi región, jodo bien. No, mentira. No, trigo, Juan. No salí negativo. No, no maté 30, pero... ¿Qué hacemos? Rafael, ¿qué hacemos? Pero no salí negativo, no re todos los tiros, boludo, como me hacen ustedes, bro. Vamos, vamos, vamos. Nooo. 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 2 me he tocado un marker dale bro a derecha como de pie en la ronda disparando a la knife la terrible que es el hijo de puta que? vamos a ver vamos a ver pero va va vete no se no fui solo bro bro estoy contigo no se no se da no se vete No. ¡Olu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olu! ¡No! ¡Bah! ¡Bah! ¿Pero cómo hablo muy grande? Pero si va bien, no está hablando, weón. Está calladito, weón. ¡One, two, three! ¡Dons treo! ¡One, two, three! ¡Ah, la derecha! ¡Se quema! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, bueno! ¡L! ¡Buenos, bueno! ¡Buenos! ¿Dónde está el arma? ¡Sort, short! ¡Sort! 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 ¡Despacias! ¡Sí! ¡No! 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 Se va aquí viajar! ¡Les va aquí viajar! Rommel me promocionas el... ...ikona en Fundadores de KEEK Porfa Llaro Está hablando weon Es pelear ¿laudirán para ellos? Asi que vale Lo que se suscriben weon Oye, es un bravo Lo que se suscriben Esta ahi weon Hice todo mal weon Yes weon Quemándose Come, come CT Rebel dale, tiro una Tiro otra Nice CT Ah, ya murieron Va, va Na, na, estamos re chupete Menos el Fusha, estamos todos re chupete Abajo, Kik Tengo que aventar, tengo que hacer un gel bro Uno arriba, tapete, tapete Aqui Sombra 1, 2, 3 4, 3 Ah, tiene ese 4, yo Liga No, Ronnie, la estrella no queda así Que malo que es Fusha La estrella se va, lo que se queda es el emblema de fundador para siempre Si se suscriben ahora en Kik Este, este es el emblema Lo van a tener solo los que se suscriben ahora Mira Vero, bro, no es cada vez lo que acaba de pasar Mira, ahí ya ven que bastantes no tienen No, Fusha compro AP Vero, vero, vero Vero, vero, vero Vero, vero, vero Venete Vero, vero Te re pega el jueguito, jugaren Vero, vero Blue, 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 blue You have support, blue Blue, go EY, blue You have support, blue Un 4 me mato Ja, 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 ja Oh, le puse más de una. ¡Ah, me quemé a mí, hola! Sorry, te pones... Pobre pibe, boludo, debe tener... Parálisis facial. ¿Qué tiene que ver? Tengo un arma vos, Oscar. No estaba yo. ¿Qué quieres, bro? ¿Esto, esto o esto? ¿O quieres en el AP, weón? Astor Godoy, ahí te leí que escribiste en kick. Si te regalan la sub, no te da el emblema. De hecho, lo perdés. Tiene que ser solo de cada uno. ¡Pato! ¡Gracias, Pato, por el sol! Coño de la madre. Nah, se suscribió Patito. ¡Jadidomba! ¡Pero basta, que me estás tirando de todo! A ver, Pato, activala y habla. Bro, por favor, estoy así de vida, bro. Che, Gaby. ¿Qué? Me pica tan, boludo. Solo leía, creo. Qué hijo de... ¡Ay! No, está bien. Ay, casi. ¿Tenés el emblema, Pato, en kick? También. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Por qué sigue? ¡Qué dais! ¿Podemos sirve con P90? Ahí está, Pato. ¿El qué, bro? ¿El qué, bro? P90B, P90... No, es que es P90. Vamos con AKB, dale. ¡Uh! ¡Pero ve la P90 que tengo, bro! ¿La eres? ¿La, bro? No, bro. Porque si, si. Después te la enseño. Es que si yo llego a hablar, bro. Si yo llego a hablar, se cae la escena, bro. Mirá, mirá mi stream, Juan. Mirá mi stream. ¿Viste esto? Vos podés tocar acá, mirá. ¿Me entendés? Y vas modificando ahí. Si, si, si. Pero así, si quiero voy primero. Si, si. Si toqueteo mucho. A ver cómo, cómo sería. ¿Podés ir primero? Capaz que sí. ¿Cómo es? Yo no sé, no entiendo cómo es. De asistencia puede ir tercero, bro. ¿Pero se puede rotar a asistencias? ¡Ah! Sí, mirá! Si le das click a Victoria. De muerte. Ah, daño, daño. Daño, asistencia. Ahí está, poné dinero. Ahí está, mirá. Sí, dinero. Dinero. Ahí voy primero, boludo. No, no compré nada. Es buena eso, boludo. Poner dinero. Si vas repeteando. Poné dinero y vas primero. Ahora hueco, eh. No compré nada. Tomando una foto, ve cómo está alguien. Carriando como siempre. Carriando como siempre. Bueno, me cae la asistencia, pero que estoy tercero tampoco estoy mal. Que eso no lo sabía y hay algunos que hacen eso para tener más autoestima. No. ¿Y por qué? ¿Vos lo haces? Sí, obvio, siempre. Yo siempre doy primero. A ver. Mira mis patas, mirá. Y la verdad, es que se iba a pinar, ve, van a sacar la escena, ve. No. Es que gana chingar una buena pata, ve. Rico. Pero se cae la escena si opinás. Si opinas, se cae la escena, ve. Vamos, ve, vamos, ve, eh. Si atiran fuego, apagamos. Go B, 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 rush B. Pará, pará. Uh, bueno, le dijiste rush a la pija. Bueno. Sí, sí. Nadie lo para este tipo de ganas. No lo va, pará. Mario & Ted, Mario & Ted dicen kick. Solo los de calidad se suscriben acá también. Banco a Mario, ¿no? No, güey. Ve donde quedó mi... No, ya arrancamos el plato. ¿Dónde? Me tiraron de todas las... Tecno nos biteó, bro. Sí, nos rebañó. Alto Hilbole. No, se tiró el fuego, amigo. No, alto Hilbole. La gana Sector. Lo confío mucho en él. Perdón, Sector. Te mufe. 50 en dólares aquí. Qué podemos hacer? Bueno, eco, eco, eco. Pero... Eh, habían 3B. Habían 3B, veo. Sí, la verdad que... No sé. Vamos a ver, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Decile, decile. Ey, bro. Ey. Ey, bro, ey, bro. Vale, no podemos perder esto. Quiero sacar la arena. Va, llame. No podemos perder esto. Dale, muchachos. Motivense. Activen el coso de plata, boludo. ¿Vos, Juan, cómo venís? Primero? Dinero... No, voy primero yo. Te pasé. Te voy bien, güey. Che, pará, pará. Tiraron todo. Tiraron todo acá, igual. No, acá anda. Ah, porque nada hace. Sí, llega haciendo ruido. Llega haciendo ruido, güey. Me voy, me voy, me voy. Me jugó a palacio, amigo. Qué onda este chabón, boludo. No, están... ¿Están todos sin nada? Che, será que se avivaron, pusieron Vector y... Era un chipecito, boludo. Ah. ¿A mí me decís o a quién, boludo? Ah. No sé. Ah, esto está encascado. Ah. Cae en pelo, güey. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me robó ese tiro? Chupeto. Chupeto. Chupeto y... ¿Está bien robando? Cada proyecto. Se acaba de suscribir Astor Godoy en kick. Gracias. Astor Godoy en kick. Caretea tu emblemita del fundador. Che, pará. Voy a sacar a pedo. A ver si puedo descontar... No sé. Medio. Dale, boludo. No se nos puede la partida, eh. Voy, rato. Motívense, boludo. Motívense. ¿Cuancho 3? Se muestra a nadie en medio, boludo. ¿Qué onda? Te crucemos, boludo. Pero... Ay, Romel. Estás pelotudeando. Es que estás pelotudeando. Pero, güey. Si yo tengo rato ahí, güey. Te fuiste tú para el otro lado. ¿Qué quieres que haga? De repente veo un cañón en mi cámara, güey. Tanto al medio. Es que no se muestra a nadie en medio. Justamente. No puedo sacarlo, güey. En medio. Cuando vamos para abajo. Habían 3A. Cuando nos fuimos para B. Habían 3B. No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No veo, no veo. No veo. No veo, no veo. 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 ¿Por qué no saliste conmigo, Rommel? Ay, porque abrí la consola sin querer, güey. No me podía mover, güey. Cheating. Dice. Flucha, güey. Va a 4-20. Aquí. Ahí viene. Uno A. Se APA con Héctor. O cerca de ese. El, que me puso, bludo. Debe estar uno cerca acá, que ahí, viste. Espera, que tengo humo. Creo que hay una arena. L y jungla. 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 Una AP, sí. Estoy yendo. L, 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 L. Me miran, se te porfa. ¿Dónde te estamos mirando? Estoy, estoy. Eh, aquí. Ah, no. Escóndete, escóndete. Escóndase, güey. Liga. No, jungla, 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 jungla. Yo te veteo. Suave el ruido, suave el ruido. No, pero es que me piqueo de una, güey. Va, no se, boludo. No, muere. Va a desfusear, desfusea, desfusea. De una, eh. Ay, Dios.